El objetivo es que no venimos de la misma habitación. Aquí está el Brasil, el mundo cada vez más. Por esto todo nos queda. Mujer, Mujer, Chido, Murado, Chucu, Mamalón, T Switzerland. Somos la misma raza que ya, donde estemos a ser el Díxito, México siempre es su lado. ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió yo? ¿Dónde salió yo? ¿Dónde salió yo? ¿Dónde salió? No, no tengo respuestas. Música Quiero ver, oh, quiero ver, oh, el recuerdo de tu amor, lo imposible es de olvidar, es difícil mi situación, es tan terrible mi soledad. Graba escuchar tu voz, diciendo regresarás, quiero ver, oh, quiero ver, oh, no sé qué diablos hacer, todo me recuerda a ti. Yo recuerdo tu desnudez, esa noche en un hotel, cómo olvidarte mujer, dime cómo puedo hacer. Quiero ver. Quiero ver, oh, 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 no sé qué diablos hacer, todo me recuerda a ti. Yo recuerdo tu desnudez, esa noche en un hotel, cómo olvidarte mujer, dime cómo puedo hacer. Quiero ver, oh, quiero ver, oh, quiero ver, oh, quiero ver, oh, y es que tú eres difícil de olvidar. Conmigo debes regresar. Tú, conmigo debes regresar. Unido de la noche en un hotel. Conmigo debes regresar. Unido de la noche. Conmigo,ians God view, oh, quiero ver, oh, quiero ver, oh, quiero ver. ¡Oh! ¡Oh, sí!